Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, como cada domingo, el regalo que nos concede el Señor, el regalo de la vida, de la vida para siempre. Y la experiencia que tenemos como creyentes es esto que íbamos rezando, la antífona del Salmo, que íbamos repitiendo a modo de ejaculatoria, caminaré en la presencia del Señor. Uno desea, quiere, que a lo largo de la vida, sin excepción, todos caminemos en la presencia del Señor, que el Señor esté acompañándome a lo largo de la vida. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, a lo largo de mi vida, ¿cuántos desafíos tengo? ¿Cuántas experiencias? Lindas y feas, buenas o malas. Pero es una garantía el tener la certeza de que al lado mío está acompañándome Jesús. Y en este sentido, la primera lectura decía, como una afirmación irrefutable, si el Señor viene y me ayuda, si el Señor está conmigo, ¿quién me va a condenar? Si el Señor está acompañándome en este caminar de la vida, ¿qué me va a pasar? Si lo tengo a Dios a mi lado. En esta hermosa lectura, la primera, la del profeta Isaías, Antiguo Testamento, se lo conoce como el cántico del siervo de Yahvé, un personaje misterioso, pero que los cristianos atribuimos esta figura del siervo sufriente, el siervo de Yahvé, a la figura de Jesús. Un Jesús que quiere dar la vida para salvarnos. La gran obra de Jesús es dar la vida para salvarnos. Y por eso tiene un sentido hermosísimo el Evangelio en contexto del profeta Isaías, cuando en el camino le pregunta a los discípulos, la gente, ¿qué está diciendo? ¿Qué cuenta la gente de mí? ¿Qué dicen de mi persona? Bueno, que sos un profeta, sos Elías, sos Juan el Bautista. No, no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí Pedro, tomando la iniciativa, responde, muy seguro, sos el Mesías. O sea, sos el que venís a salvarnos, porque estás caminando al lado nuestro. si vos estás con nosotros, ¿quién nos va a condenar? ¿Qué nos va a pasar? Y ahí Jesús tiene que agregar el proyecto definitivo, la obra, ¿no? Como hablaba Santiago, te voy a mostrar mis obras y de esa manera te voy a demostrar la fe, la gran obra de Jesús, dar la vida. Y cuando se lo dice Jesús a los discípulos, Pedro, también tomando la iniciativa, dice que eso no lo va a permitir. No quiero que tu gran obra sea dar la vida. Tal vez con buena intención, te queremos para siempre, queremos que estés caminando a lo largo de la vida siempre, no queremos perderte. Capaz que tenía buena intención, capaz que no aceptaba este proyecto de esta manera. Y por eso Jesús le contesta que se aparte Satanás porque esos pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Mi proyecto de salvación es dar la vida por todos. Por eso el que quiera seguirme que cargue con su cruz, no solamente la cruz como cargó Jesús, sino este proyecto. Cualquier creyente tiene como proyecto dar la vida si no la perdemos. Si no la damos, la perdemos. Es algo muy fuerte y que uno tiene que hacer experiencia a lo largo de la vida. Todos tenemos miedo de perder la vida. Le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a perder la vida. Sin embargo, el Señor me invita a esta locura de amor. Perdiendo la vida por mí, por la buena noticia, por el Evangelio, por los demás, ayudando, vas a ganar la vida, la vida para siempre. Claro, para esto hay que creer, ¿no? Y por eso con esto termino, todas las lecturas nos invitan a hacer un gran acto de fe. ¿Creo o no creo en Jesús? En algún momento de la vida los creyentes y no creyentes en algún momento de la vida nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es para mí Jesús? ¿Quién es para mí Jesús? Bueno, le pedimos este regalo, esta gracia de aumentar nuestra fe, de animarnos a dar la vida por los demás, que nuestras obras, lo que hacemos todos los días, sean obras que sirvan para que el mundo crea que vale la pena recibir a Jesús en el corazón, en la vida, seguirle toda la vida. Que así sea.